¿Tú dónde ves al Señor? A veces nos cuesta mucho reconocer al Señor porque nos falta lo que se llama visión sobrenatural, que es ver las cosas o querer ver las cosas como Dios las ve. ¿Por qué? Porque en la visión sobrenatural me cambia la perspectiva de la realidad. Yo miro las cosas desde un punto de vista distinto. Entonces intento descubrir al Señor en cada una de las cosas que me pasan en mi día a día. Descubro al Señor en mi trabajo, descubro al Señor en mi familia, descubro al Señor en mis hijos, en mi marido, en mi mujer. Descubro al Señor en cada una de las cosas pequeñas, en tus estudios, que haces en cada día. Porque si no reconoces al Señor en todo lo que haces, es un tiempo perdido, es un tiempo que no te santifica. Así que ya sabes, tú dónde ves al Señor. Ponte las pilas, enchufa de nuevo la visión sobrenatural y ten el corazón abierto. Soy el Padre Borja, que Dios te bendiga. Ponte las pilas, que Dios te bendiga.